Hola gente de YouTube, acá estamos en un nuevo video para el canal Estamos en el nuevo tazón Acá no está Macri ni Cristina No piensa que lealiza fumar el marihuana Si él gana Si él gana la votación Lo dejan legalizar la marihuana Bueno, acá estamos con mi mamá y con mi papá Ellos están votando Y acá estamos en el cenario Tengo otra vez Ahí Justo Ahí Está Ahí dice Lanús Si no lo ven Ah, por cierto Acá Les tengo un regalito Que es para mis subs Mis 10 subs, creo Estas rosas no se ven bien Pero son rosas 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 Amarillas Y acá Tendrá que estar La bandera Pero no Hay un aro De ¿Cómo se llama esto? Basketball Un video para YouTube Un video para YouTube ¿Cuál? ¿Cuál? Son amarillas Son para Son para mis 10 suscriptores Acá hay otro aro De Basketball Acá también hay otro Acá hay dos Uno Y dos También También Bueno Ya lo mismo Hay otro más Y ahí Hay baños Bañitos Ahí Me encontré Con La La mamá Y el papá De mi amigo Que hace como Dos semanas Por ahí Que no va a la escuela Se preguntan Ese movimiento Extraño Ese sonido Bueno No sé Si lo escucharon Pero Se me partió Se me partió El brazo Se me partió El bracico Y esa otra cosa Esa otra cosa Tenocente Esa De esas rosas Y de esas rosas Quieren decir algo Para youtube Yo no Yo no tengo palabras Quieren aparecer en el video Bueno Si vos decís Hola Ya sabes mi nombre Ya sabes mi nombre Él es León Mi nombre de youtuber Es Rami TV ¿Eh? Rami TV Rami TV De igual que Mi nombre verdadero Es Ramiro Sí, pero de igual que Mi hermano De otro país Ramiro No sé por qué Se cojó Y yo sería youtuber Y yo no sé cómo era Y yo como era Y yo como era León Que era Bueno Vaya Vaya en a sus canales Si tienen No sé Yo no tengo Yo tampoco Ah, pensé que sí Hay una prima Que está adentro Que acá Tiene como naranja Y ella es youtuber Ah Hay una prima De nosotros Que sí sabe O sea Su prima No una prima León ¿Vale? Bueno Hasta acá dejaríamos El video con León León Con León Acá dejamos el video Con León Hola Chao Bye Hasta otro video Hasta otro video